Última hora no habrá incremento a tarifas de transporte urbano. Por instrucción directa de la gobernadora Tere Jiménez Esquivel, no será autorizado el incremento a las tarifas de transporte público urbano de servicios de taxis ni de combis. La mandataria ha considerado que en estos momentos permitir un aumento a estos servicios causaría una afectación a las familias que menos tienen y que son precisamente quienes dependen del servicio público para trasladarse a diario a sus centros de trabajo y de estudios. Luego de que en días previos desde el área de movilidad se estuviese manejando la posibilidad de permitir un nuevo aumento, la gobernadora ha girado instrucciones precisas para que el cobro por usuario permanezca como está. En el caso de los concesionarios, se les brindarán facilidades para acceder a esquemas de financiamiento blandos para el cambio de sus unidades, compras consolidadas y otras acciones que les permitan reducir costos de operación e incrementar sus ganancias sin afectar a los usuarios. La autorización más reciente de aumento a las tarifas de transporte público fue dada por Martín Orozco Sandoval el 12 de septiembre del año pasado, apenas unos días antes de que dejara el encargo.